En el marco de la celebración del grito de independencia, el presidente López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de ley de amnistía. Esta va a beneficiar a jóvenes relacionados con los delitos en contra de la salud porque son consumidores acusados de narcomenudeo o que porque son pobres o por amenazas participaron en ilícitos. También puede beneficiar a personas presas por robos simples sin violencia, mujeres criminalizadas por haber tenido un aborto en médicos o parteras acusados de participar en estos. También a personas indígenas que no tuvieron una adecuada defensa de apresos políticos o de conciencia.